¡Vámonos a Veracruz! ¡Vámonos a Veracruz! ¡A la venta de aquí! Pa' cariño eres bonito y de bonito color Pa' cariño eres bonito y de bonito color Pa' cariño eres bonito, pero más bonito fueras Si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor Pero más bonito fueras Si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor Ay, dime cómo te llamas para quererte o para adorarte Porque yo no puedo amarte sin conocer Mi prenda querida, mi prenda querida eres la perdición de los hombres Son las benditas mujeres ¡Ánimo Veracruz! ¡Gracias! 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 Quiero un mingojón Y ese es mi culito Y eso que le falta a Otero Bueno, por favor, ayúdenme con tus palmas Que se ve aquí la alegría, papá A ver, no se ve, papá A ver, ¿dese algo que pasó con la alegría? A ver, no se ve aquí la alegría Y se vale cantar, ¿diste? Pa, 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 pa Pa, 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 pa 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 Pa, pa Y sin a tener la dicha A dicha que yo piense Que te pierdo muchas gallinas y a ninguna ropa Alilongo, lilongo, 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 eso me lo quito y me lo pongo Alilongo, lilongo, lilongo, eso me lo quito y me lo pongo Lilongo es una negrita que te parece el carbón Lo diré que es muy bonita y es de gracia de amontó Alilongo, lilongo, lilongo, eso me lo quito y me lo pongo Lilongo vamos al templo, a que nos bendiga el padre Nos tenemos que casar aunque no quieras Alilongo, lilongo, lilongo, eso me lo quito y me lo pongo Alilongo, lilongo, lilongo, eso me lo quito y me lo pongo Ay, 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 que barro, que barro Curito Noche tibia y caliente desde la cruz Camargo de pescadores que arruye el mar Vibración de cocutios que con su luz Borda de lente cuela la oscuridad Borda de lente cuela la oscuridad Noche que se desmaye sobre la arena Mientras canta la planta su inútil pena Noche, no mi mamá ¿Qué pasa con ese grito? Ay, otra vez Aperto de noche, no mi mamá ¿Qué pasa con ese grito? Vibración de cocutio Que se desmaye sobre la arena Vibración de cocutios que se desmaye sobre el muerte ¡Qué pasa con ese grito! Mientras canta la planta su, que se desmaye sobre la muerte Con el alma y el violín, cantando con alegría Se pasan los coladores toda la noche y el día Sin que falte la cara para acompañar el sol Música de la cruzada que llevo en el corazón Yo les canto por amor Que bonito es el arroz Nunca me podré olvidar Yo les canto por amor Que bonito es el arroz Nunca me podré olvidar Ay, 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 ay Música de la cruzada que llevo en el corazón